Yo sé que a tus amigas vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene que dar Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no robarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Gracias.